... Seguimos entre los yunos informales y les vamos a contar de un libro recientemente publicado que se centra en la operación Océano, la trama en la que ustedes saben ha sido noticia mucho en los últimos meses respecto a la explotación sexual de menores. El libro se llama Sugar Daddy y su autor es César Bianchi, el periodista y colega. Bienvenido, Checho. ¿Qué tal, Leo? Nico, Facu, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué se siente al publicar un nuevo libro? Bueno, yo que no tengo hijos, de verdad, de carne y hueso, es como un hijo de papel. ¿Cuántos libros van? Este es el sexto. Y nada, el deber cumplido y estar conforme con el trabajo realizado. Tratar de aportar algo, en este caso, a una investigación periodística. ¿Y por qué la operación Océano? Bueno, porque dejando el COVID de lado, que de alguna forma permeó toda la agenda mediática de todo el año, creo que fue uno de los casos que estuvo presente en los medios, que impactó, además, su desembarco en la agenda. No fue un caso de abuso de una o dos personas, sino que iban cayendo en tandas los imputados, se sabía muy poco y nada de las víctimas. Entonces, lo que me movió es la curiosidad. Decir, bueno, ¿quiénes son estas chicas? ¿Cuántas son? ¿Qué las mueve a buscar sugar daddy? Y esto lo puedo decir con propiedad, porque una de ellas, en entrevista exclusiva, la principal víctima, me lo confiesa, que buscaban. ¿Cómo definen ellas a un sugar daddy? Un sugar daddy viene a ser la figura de un hombre veterano, en algunos casos adultos mayores, pero digamos, de más de 50 años para arriba, solvente económicamente, que de haber un pago mediante puede hacerse, puede congraciarse con las caricias y las atenciones de una chica muchos años menor. No necesariamente menores de edad, es decir, la mayoría sostiene que no sabían que ellas eran menores de edad. De esa forma, si no hubiese habido un pago, seguramente esa chica muchos años menor no le hubiera prestado atención a un hombre veterano. Entonces, del otro lado de la figura, de la relación, está la sugar baby, que son, bueno, en este caso, las víctimas del caso. Ahora, recién decías que el libro contiene una entrevista a una de las chicas, a una de las víctimas, la víctima principal, alrededor de la cual se tejió toda la investigación judicial. No quiero adelantar a los oyentes el contenido, pero ¿qué sensación te quedó? Porque decías, bueno, que el primer paso fue la curiosidad. ¿Quiénes son estas chicas? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los victimarios? Tuviste acceso a la principal víctima. ¿Cuál es la sensación que te quedó luego de haberlo tenido? La comencé a gestionar ese testimonio ni bien empecé con la investigación. Ella en ese momento me dijo que prefería no hablar, que no se sentía preparada, y yo respeté esa decisión. Y me metí de lleno en el expediente, que además era voluminoso, en escuchar horas y horas de chats, de audios en fiscalía de los imputados, de entrevistas con las fiscales, con otros imputados. Accedí a charlar mano a mano con varios de ellos. A uno de ellos, al único que está preso, lo fui a entrevistar al Comcar. Y específicamente con esta chica, a quien yo llamo Candela, que como tú decís, es el común denominador de todos los imputados, los 33, ahora 32, porque uno fue condenado, me dio la sensación de una extrema vulnerabilidad. Una chica que toma mucha medicación, que ha sido diagnosticada borderline, que tiene problemas de personalidad, y no es la única. No es la única que además ha sido diagnosticada, también como borderline, también la chica que apareció muerta en el arroyo Solís, y sobre ella trazo un perfil, ella padecía lo mismo. ¿Qué es borderline? Expliquemos a la gente. Es un trastorno de personalidad. Para graficarlo, está alguien charlando contigo, lo más bien, y de golpe y por razón le decís algo, que la saca de su eje y se pone violenta, irritable, la cambia absolutamente. Ella toma mucha medicación para esto, porque además, bueno, nada, trastornos de ansiedad, para poder dormir, toma mucha medicación, decía. Y bueno, la entrevista me llevó a las motivaciones. ¿Qué la llevó a hacer esto? Ella confiesa, por ejemplo, en esa entrevista, yo quería hacer plata fácil. Lo dice en contextuales palabras, lo que me llevó a hacer esto, buscar plata fácil. Y no estamos hablando de chicas de un contexto socioeconómico bajo, vulnerable, zona roja, no. No, clase media, barrio trabajador, familia bien constituida. Pero por allí también se cuelan las influencias de una serie de televisión o de YouTube. Entonces, de algún modo, la entrevista me permitió conocerla más a ella. Y además, ella me habla de otros imputados, me habla de los imputados. Entonces, saber qué rol juega cada uno de ellos también, si ella se sentía o no víctima, por ejemplo, creo que aporta cierta luz para entender un caso que ha sido opaco y que tiene muchas aristas. Dos apuntos que me parecen bien interesantes de la entrevista y que vos los mencionabas al final. Hay otras personas a las que les cabería la etiqueta de victimarios, en este caso, que a los cuales ella dice existen, pero no van a tener nunca pruebas para poder ir tras ellos. Pero, o sea, hay aparte de estas personas que hoy por hoy están imputadas en el caso, hay otro abanico de posibles imputados que no van a aparecer. Y lo otro es, a propósito de ese proceso en el que ella está atravesando y que me parece que todavía me da la impresión en la lectura de la entrevista que es incompleto, no ha terminado, a propósito de en qué lugar se pone ella, hasta qué punto se ve como víctima, es algo que está claramente en elaboración. De hecho, ella ahora me da la impresión de que es muy cauta en decirte, bueno, lo que pasó fue esto, que después la justicia determina las responsabilidades, ella no se anima a decir si quiere o no que estén presos algunos de los imputados, pero todavía está entendiendo qué fue lo que le pasó. Reconoce que estaba muy vulnerable, que es vulnerable, pero que estaba más vulnerable antes. No dice, nunca volvería a hacer esto, pero las condiciones serían totalmente distintas. Exacto. De hecho, confiesa, le digo, bueno, ahora sos adulta, ya sos mayor de edad, tendrías o buscarías más lugar de edad. Es el único momento en una hora y media de entrevista que ella duda y después me dice, quizás sí, pero uno solo. Pero de todas maneras está confesando que no descarta tener a una persona que de repente, que no sería un novio oficial, sería alguien que le haga determinados regalos a cambio de trabajo sexual. Pero hoy creo que está más arropada por la familia. Es cierto, ella inicialmente no se veía nada víctima, y ella decía, yo lo busqué, y fue elaborando un proceso de reconociendo que ella es víctima, pero también yo noté, advertí, que no deja de sentirse culpable, que no deja de sentirse culpable, porque ella sabe que ella lo buscó, que ella entraba a determinados sitios, que ella mentía a la edad, que decía que iba a facultad, cuando en realidad en ese caso estaba todavía terminando la UTU. Es de lo que se agarra en los imputados también, decir, a ver, fuimos engañados en nuestra buena fe. Bueno, hubo área polémica en torno a ese tema, incluso la fiscal Darvinia Viera dijo, y las campañas de comunicación que se hacen en torno al tema, no es excusa, no es excusa que no supieras o que la víctima te hubiese mentido. ¿En algún caso ese argumento, de todas maneras, pesó a favor de los victimarios? Para la fiscalía, ese argumento, precisamente, da por tierra que digan, ah, aparentaba ser mayor. Para empezar, porque la propia Darvinia Viera dice, no, ella dice en determinado momento, en fiscalía dice, como hicimos en el interior, es una guacha, dice Darvinia. Eso es muy subjetivo. Yo, de hecho, me tomé el trabajo de llegar antes a la entrevista, ponerme en el fondo para verla llegar y sacar mi propio juicio, despojándome de cualquier prejuicio. Y no saqué una conclusión. Ella había ido vestida normal, no estaba provocativa, nada, estaba maquillada, elegante, pero... A esta altura es dos años mayor, igual que cuando comenzó. Que cuando comenzó, así es. De dos modos, ella aclara, de hecho, se contacta contigo a partir de una información que se publica, donde uno de los imputados decía que había dicho que era mucho mayor... 31 años. 31 años. Y ella me llama y me dice, disparate, no es así. Y le digo, y dice, y se están diciendo muchas cosas que no es cierto. Bueno, esta es tu oportunidad de salir a hablar, dar tu versión de los hechos y que prime eso. Y le prometí que iba a cerrar el libro, la entrevista. Y bueno, de esa forma accedió. Creo que es reveladora y aporta muchas cosas. Como tú decías, la víctima es una personalidad complicada. También hay otras de las víctimas... Son 20. Son que tienen ese tipo o de trastornos... Por lo menos tres. O debilidades. Es muy poco igual, ¿no? Tres personas. Sí, sí, pero son los nombres más conocidos porque hay 16 o 17 que nadie sabe quiénes son. Digo, para no caer en esa de la justificación. No, no, totalmente. A lo que voy es otra cosa. El libro también comienza con otra víctima que es una chica que se suicida y que es la que sería el caso cero, digamos, de la trama de la Operación Océano. O que, bueno... Que es la mejor amiga de Candela. Que se presume que se suicida porque no está 100% aclarado tampoco, pero habría indicios de que fue un suicidio. Y ahí, en el libro... De hecho, perdón, en el diario íntimo... A eso iba. En el diario se reproducen pasajes de su diario íntimo que es otra de las fuentes a las que tuviste acceso, que es el diario de esa chica que hoy ya no está. Y entonces, entre que algunas tenían esos problemas de personalidad que eran menores, el diario íntimo de una chica que se suicidó, me parece que todo el libro te debe haber provocado dilemas o momentos como manejo esto, como estoy caminando en un terreno que es complicado. ¿Cómo fue esta investigación en ese sentido? Bueno, eso... Estás haciendo trampa porque eso te consta dado que alguna vez tuve algún dilema sobre qué hago con esto y te llamé por lo menos en dos o tres veces. Sí, tuve dilemas en todo el libro porque el tema es muy delicado, ¿no? ¿Qué nombres poner? ¿Qué nombres no poner? Adopté determinados criterios, entonces el lector se encontrará con que hay nombres y apellidos de imputados y otros imputados no. Bueno, está la explicación de por qué a este sí y a este no, ¿no? En algunos casos ellos salieron a publicar comunicados diciendo confío en la justicia, yo no tengo nada que ver, firmando con su nombre. Fisieron su propio nombre. Exacto. En otros casos, agrupaciones políticas, casos ciudadanos o el Partido Nacional salieron a decir se está investigando fulano de tal, de momento está apartado de la colectividad, bueno, o el primer condenado. De al lado de los abogados de los victimarios, una cosa que se dice es acá hay un punto donde nadie ha mirado que es el de las familias de las víctimas. Y te agrego, y las apps y las plataformas, porque las apps y las plataformas supuestamente están pensadas para que quien publiquen avisos allí sean mayores de edad y no lo son y no hubo ningún control ni fiscalización de nada. ¿Son temas que están en el libro? A la prueba, sí, están en el libro. Los abogados entienden que tanto las familias de las víctimas por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad como las apps y plataformas juegan un papel en esto y la fiscal de Arvinia Viera ha dicho en su momento se investigará y tiempo de momento no es el eje de la investigación. Ellos entienden que sí, que las apps y las plataformas tuvieron una cuota aparte de responsabilidad. Hay un policía investigado también por cómo se dieron los allanamientos, por ejemplo, en el caso del víctima principal. Bueno, ella entiende que fue violentada cuando allanaron su casa, que él le habló mal, la destrató, incluso que le dijo sabemos que tú y tu amiga se hacían pasar por vírgenes para cobrar más y ella me reconoce que cuando se decía que eran vírgenes les daban más dinero. Ella lo denuncia y lo que tengo no me consta que haya una investigación sobre él, de hecho, hasta donde sé, ¿no? Sí hay otras personas investigando el caso. Se lo apartó del caso, podríamos decir. Yuga Ardadi, la trama de la Operación Océano, a ver en qué cámara podemos mostrarlo. La trama de la Operación Océano, el caso de explotación sexual de menores más grandes del país, es de Sudamericana, un libro muy bien, una predicción muy prolija, adentro tiene los chats reproducidos en formato WhatsApp. Creo que es un libro que, bueno, la gente... Quiero agregarte algo, Leo, hay un choque de bibliotecas entre, por ejemplo, Candela me dice en la entrevista, yo quiero decir algo, ninguno de los 32 me pidió documento y varios de ellos dicen, no es cierto, me llamaron abogados a decirme, no es cierto, tengo las pruebas de que mi defendido le pidió documento de identidad y ella mostró un documento de identidad apócrifo, algo que se deberá dilucidar en la justicia, pero hay un choque de bibliotecas bien fuerte y mi intención fue pararme en el medio y contar esa historia. Queda la versión de uno y la versión del otro. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Gracias. Nosotros seguimos adelante, vamos a ir a una pausa a nuestro...